Hola amigos, buenos días. Hoy nos encontramos fuera de una casa, bueno, de un caso que ya venimos a ver. Que ahorita venimos a visitar a una niña. No me recuerdo del nombre. Vamos a entrar. Ella se llama... Verónica. No, Verónica no. Ella se llama Johanna. No, Johanna. Johanna era la de ayer. Yo tengo una mente bien horrible que se me... Mirna. Mirna. En los días, 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 en los días. Bueno, estamos otra vez acá en este humilde hogar de doña... Blanca. Doña Blanca. Así se llama mi mamá. Ah, también. ¿Verdad? No está mi mamá. Ah. Es cierto, ¿eh? Eso calla. Este, entonces... Mira que volvimos a comprar coloquina. Ah, ¿verdad? Es su ventajita. Sí. La de la de la de. Ah. Ya va creciendo usted porque no estaba así. Ya. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno que vaya para luego a la de. Sí, es cierto. Bastante, bastantes cositas. Ajá, bastantes tiene ahí, miren un poquito. Y le vienen a comprar las cositas que ella tiene aquí. Fíjese que es como acaba de empezar ayer, pero acá sí solo de acá la no compramos, ajá, porque como no saben verdad que ella tiene su ventajita. Hay que poner un roto, ajá, que miren la gente de los niños. Ah, sí, ahí tenía ella en la... como en el cerco, tenía su conocida, pero como ahí... Creo que es la avisada de ella. Sí, es de ella. Ajá, y que así de ahí le dije yo que mejor la pasara para acá porque hay mucho suerte. Ajá, es cierto. Mira, pues yo le voy a escuchar así más o menos que es lo que vende ella. Ella vende polvón. Para que vean los amigos si quieren así le apoyando. Si la quieren seguir apoyando en su negocio porque en el primer video dijo que así... Si a cruceritas, si va a venderlo a... Y eso está bien, eso está bien porque es un sueño de que ella tiene, quiere ser una emprendedora. Sí. Entonces tiene galletas, tiene dulces. Yo de esto lo voy a comprar, porque de esto me gusta. Ah, y de esto lo voy a comprar, café. Ya lo voy a comprar yo a mí. ¿Las bombones que estaban haciendo son ricos? Sí, ajá. Y gelatina, no, está bien, está bien. Y la gente también quiere un champú o algo aquí. ¡Mierda, nena! Y hay crema y... Pues qué bien. Te felicito, gente. Por todo lo que están haciendo. Que ella te bendiga. Que ella te bendiga y te bendiga en tu negocio. Buenos días. Buenos días. Hola, miren. Un provecho. No, no, no. Estamos de rojo. De rojo. De rojo. Sí, a mí también. Hola, pues qué bueno, miren. Ya tiene su ventecita. Ya. Gracias a Dios. y pues le venimos a dejar una decisión que por medio del video la vieron y ya ves que tocó corazón y le mandaron la cantidad de 500 que sale para que se ayude se los voy a entregar a la niña mañana se va a las vistas mañana a la niña llegó la bendición me cayó bien la ayudita ¿de la se levantó a vos? si uno dos tres cuatro cinco 500 que sale de parte de Wilson de la trocha muchas gracias que verdad es que tenía la venida pueden comprar algo ahí más para la ventecita así le van sacando si, así le digo yo a ella que va sin bosta lo vas a sacar a tu mamá le digo yo a ella aquí podemos vender la mamá se encarga de la venta si le dice una a mi sobrina compré unos manojos de cebolla mamita y y comprar tomate todo eso la ventura le dicen a ella para que aquí venda una cebolla y una tienda vale dos que tanto si el tomate y la cebolla lo que no debe faltar porque todas las comidas lo llevan no sé si le quiere agregar algo ahí la mamá a Wilson de la trocha yo tenía que agradecerle ajá ajá pues que muchas gracias por las bendiciones que él mandó ¿verdad? y y se le agradece mucho ¿verdad? porque la verdad que su apoyo de él ¿verdad? muchas gracias de lo que él mandó se le agradece que Dios nos explique muchas bendiciones para él ajá y porque nosotros estamos perseverando también a la niña pero no nos han ayudado no no y entonces que Dios le bendiga ¿verdad? ajá la delita está como dice mi mamá uno recibe más de afuera que no de venir a la familia ajá tenemos ayuda a la vez que debes ser alcalde el hijo de la Silvia también fuimos a una reunión allá nada solo le dijeron que 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 ella que cuánto necesitaba y como fíjense cada ida era los menitos a veces 700 800 cabal hasta mil le depositaba a veces de ella no viene esa misma ese mismo día no que hasta el otro día ajá se toca se queda tiene que pagar donde ajá sí y no me dice mamá yo me quisiera me dice el mismo día muy lejos pero muy noches una noche vinieron a las 10 de la noche debajo las grandes tormentas la muerte de la coca de mi jefe ay mi cuñado dijo que iba a ir y se fue solito y fíjense que se le apagó un poco de la moto sin luz imagínense en moto hasta allá peligroso ajá porque mi hermana que en su teléfono de esos santos va y viera que ella lo acaba de comprar y me dice ay no ojalá que no se me joda me dice porque debajo del agua lo traía me dice ajá y ahí venía alumbrando ella y luego no porque Dios sabe que no andas por querer andarle o no que es por necesidad le digo así le digo yo a ella pero primeramente Dios no te le va a pasar nada a tu teléfono le dije yo me apoya a bastantes hermanas a mi apoya ella es la que va con ella y por eso es que a veces los dineros me dan alta porque en la capital yo ya fui hacerme una tomografía del abdomen ajá ay usted mire que se gasta se gasta y yo tengo que pagar quien vaya conmigo porque yo no conozco ajá y en la guía y ahora como nos costó saber venimos a las 10 de la noche porque había mucho tráfico habían accidentes mire a las 10 de la noche venimos de la capital nosotros con mi nuera porque yo no conozco yo no puedo leer yo sí que ay como yo no me animo irme con ella para la capital es como que soy corta ajá y en la guía mi hija es más activa yo le voy a apoyarme a mi hermana le voy a apoyarme porque yo no no sirvo y tienen que cuidar a su otro niño también sí ajá tengo al otro bebé y a la nena de ella también porque ha sido una nena de 7 años y yo la cuido a los dos y yo le digo a ella que yo no la regaño a la nena de ella le digo ni la dejo que aquel porque los varones ya saben cómo dónde le gusta molestar a la señora le digo cuidadito con andarme molestando a la nena le digo porque te voy a pegarle y él no mamá es que ahí se ponen ahí está y ella hace ventas mi hija que lleva a la niña y nosotros le ayudamos a la mano entre todos se ayudan se apoyan bastante ajá bueno ¿qué tiene usted que decir de la persona que le dio la ayuda que Dios bendiga a esa persona que me dio esa ayuda que Dios te dé si es cierto muchas gracias por lo que me ha mandado y Dios te lo bendiga y en todo en su camino que ande y que le dame muchas bendiciones a usted también para ellos a todos que están haciendo un apoyo para ellos gracias contenta sí no dijiste que que suplicas que te sigan ayudando que Dios toque corazones de las personas de las personas y que gracias yo le digo a ella que a la gente a la que yo me tupo por ella le digo yo porque yo a veces me siento hasta en lo que hacerme le digo yo por mirarla a ella le digo yo sí a mí me tranquila ajá me cuesta y me cuesta para que se quede la recompensa y yo miraba que no paraba y 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 no paraba está bien está bien está bien bueno muchas gracias a Wilson que mandó el dinero a la niña la verdad que sí lo necesita bastante sí porque este no es un proceso chiquito no es grande hasta que ella esté buena ahorita no se sabe si la van a dejar una semana o ya le dan como ellos tienen que ver como a la niña sí pero primero Dios todo va a salir que Dios los bendiga a ustedes por ese buen corazón muchas gracias abuelita tan temprano andan en esto miren Dios me lo bendiga nosotros no tenemos ninguna ayuda de que lo digan tenga aquí le traje no pero a mí ya me habían comentado esto pero me dice mi sobrino Giovanni como vende hamburguesas allá en la nueva hamburguesa pica ay Dios ella me dice esas personas que vinieron donde usted me dice ellos ayudan ellos se ayudan porque así me contaron allá en la nueva a mí me dijo con ella ya trabaja en la nueva y abuelita realmente fíjese que los que ayudan son los directores nosotros somos un puente pero andan luchando por las personas por todo con ellos hacemos un equipo eso es lo bonito miren porque ya le cuento que la muchacha que se llama Mari vino la vez pasada pero ya no siguió viniendo solo una vez vinieron y nosotros necesitamos gracias a todos hay que pedirle mucho a Dios el dinero es constante y uno lo necesita y esa muchacha me dijo vamos a venir donde usted yo no la conocía yo tampoco la conocía usted me dice como ella solo con mi mamá como yo no salgo lo que aquí me va a estar en la casa y me dice usted es hija de doña yo no la conocía pero ya no vino salió a ella también no esperemos que no sea la primera vez siempre llegamos con la vida yo no la voy a ver pero me entienden no la voy a ver 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 no la voy a ver